Más no quisieron, no quisieron, hice todo esto por mi vida, pero no han querido, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere elevarte, Dios quiere mostrarte las mejores cosas, pero aún a ti no te ha dado la gana, no te ha querido hacer buena tierra, no ha querido que tu corazón sea trabajado para creer el fruto que necesita. Pues te tengo noticia, será como Israel en escombros por muchos años, que vinieron pueblos y la tomaron, pasaron por necesidad, fueron cautivos, fueron cortados, fueron muertos a causa de no querer que Dios tratara con ellos. Te harás tu buena tierra hoy, pueblo de Dios. Yo no sé si esto no está funcionando, está parado. Pero es que si lo tienen en 75, el puesto está en 75. Estamos en tiempo de verano, voy a decirle que ponerme playera, porque si no aquí me voy a derretir. Ponme un aire, algo. No seamos como la viña, no seamos como Israel en aquel día. Dios siempre ha querido trabajar con su pueblo. Dios siempre ha querido trabajar con el corazón del creyente. Hermano y mi hermana, mírenme, el Señor te ama. Comienza diciendo eso. Ahora cantaré por mi amada el cantar, mi amada Azuriña. El Señor te ama, permite que tu corazón sea la buena tierra. Permite que Dios y tú ambos saquen lo que estorba. Quiste lo que no funciona para poder introducir la semilla. Pero como todo buen sembrador. Ay, no sé si se sienta aquí, no creo que no. Aquí se siente que rico. Me lo quito, hermano. Y si le hago todo, si lo amado, dice algo así. Este ya estoy acabando también. Y volviendo para la palabra. Está formando el Superman. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que a usted, le toca a usted, dejar que Dios la abre en su corazón. A veces no puedo dar a la palabra. Yo nací así. Y así sé. Y así sé. Siempre sé. Hermana, renuncia a su dolor. No, a mí me gusta, mi amor. Ay, hermana, renuncia a esto. Eso me mantiene viva, mi dolor me mantiene viva. Hermana, se priva el privilegio de vivir verdaderamente. Quítate, quítate lo que estorba para que Dios deposite lo que sirve. Para que pueda volver a amar. Para que ese hoyo se disipe. Para que pueda dar al mundo lo que Dios espera que dé. Porque dice que era una bandadera fértil. Dios cree y dice que usted es fértil. Fértil. Usted es fértil. Dios no lo creó malo. El pecado lo ha hecho malo. Pero Dios no lo creó malo. Dice que creó al hombre y dijo que era bueno. El pecado no ha cambiado, no ha transformado. Pero ahora que somos espirituales, vamos a pelear. Vamos a acercarnos. No vamos a permitir que el enemigo tire su semilla de odio, de cizaña, de dolor. Renuncia a eso. Y allí vamos a aflorar el fruto del Espíritu. Y va a caminar libre. Va a caminar con gozo. Y la gente se preguntará. Es que ella no está viendo la tormenta que está ahí. O es que ella no está viendo que se murió por alma. Ella no está viendo lo que está ocurriendo. Que se está muriendo la gente. Ella no está viendo que lo que está pasando. Se están cayendo a las casas. Sí, está pasando eso. Pero algo yo he determinado. Que el gozo del Señor sea mi fortaleza. Que a pesar de las circunstancias. Hay un Dios que me mantiene estable. Y que espera que yo dé tu el fruto. Yo practico el amor. Y saludo a la gente. Y esto. Y no es que no viene un momento difícil a mi vida. Que a veces me quiero amargar. Y viene la cosa yo. No me juzguemos que lucharon. Y comienzo yo. No, no, no. Esto no puede entrar. Esto no puede entrar. Esto no puede entrar. Y comienzo a luchar. Y comienzo. Y me voy a quitar la camisa. Porque sale muy bien. Pero comienzo. No voy a permitir eso. Comienzo a luchar. No permitas que eso llegue a ti. Pelea. Cuando el odio toque a tu puerta. ¿Quién es? El odio. Regrésate por donde viniste. A ti no puedes entrar. Comienzo al odio. Soy el odio. Acuérdate lo que te hizo tu tía marquesa. Tu tía fulana. Con el odio de mis tías. Porque mi tía no me hizo nada. Porque después dice. Ay, marquesa. ¿Quién le dijo al pastor? No sé. Inventaron. Lo que te hizo la amiguita. Acuérdate. Oye. Tienes que odiarlas. Güey. Y aquí no puedes entrar, brother. Aquí no puedes entrar. ¿Sabes por qué? Porque este terreno acá en tu mes pertenece a Jehová. De los ejércitos. Y ya enfrentó lo nuevo aquí. Y lo malo no va a poder entrar en tu mes pertenece a Jehová. Tráiganlo y se enojo. Pero que lo malo muerda nuestra vida. Demos fruto de verdad. Con mi gracia de Dios. Perdona si tienes que perdonar. Aunque te hagan más, esto daño a ti. Y comencemos a amar. Y demostrar a la iglesia de Cristo que somos. Y le aseguro que aquí no caberá un alfiler. Y vamos a tener que mudarnos de todas maneras. Vale, se va. Vamos acá. Levante la mano para ahora ya. Gloria. Dios, todo el mundo pegado porque no hay espacio. Porque esto está lleno, la casa. Y estamos todos. Hermana, ¿crees que me puedo hacer aquí? Y la gente va a entrar, pero ¿por qué va? ¿Por qué quieren estar aquí? No sé por qué. En este ambiente hay amor. Aquí hay gozo. Aquí hay paz. Aquí hay más de dónde venga. Somos una iglesia de Cristo. Y la gente, aunque tenemos apretado. Pero estamos en buena tierra. Estamos en buena tierra. Les digo a las clases de los líderes. No podemos dar lo que no somos. Ni aparentar ser algo que no hacemos. Lo que tú haces debe ir pegado y ligado a lo que haces. Porque si no, es mentira. Es falsedad. Es hipocresía. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina a sus bolleros? Y cubrirlo bajo sus misales. Pero no quisieron. Pablo, tú disculpas que te use mucho. Póngase de mí. Usted también. Póngase atrás de mí. Aquí estoy. Lo que es a ti es lo mismo. El diablo va a intentar hacernos daño. Pero si estamos. Pero si estamos. Este es el Señor. ¿Cuántas veces quise cubrirlo como la gallina a sus bolleros? ¿Cómo están las gallinas a sus bolleros? ¿Cómo están las gallinas a sus bolleros? Ahora. ¿Sí? ¿Y tiene algo? ¿Y una vez, bueno? Así quiero cubrirlo y oro. No se salva. De la cobertura de Dios. Amén. No se salva. De la cobertura de Dios. Allí. Allí. Vamos a encontrar lo que necesitamos. Amén. Ese mi refugio. Ese mi torre fuerte. Ese mi torre favorito. No te salgas. No te salgas de la cobertura de Dios. Y hoy. Vamos a orar. Y ya nos vamos. Para pedirle a Dios. Que nos ayude si algo está allí. Que tú quieres despedlegar ese terreno. Y que tú quieres. Que se haga. Un vallado. Y que tú quieres dar. Ese néctar. Del fruto. Del espíritu. Eso es. Sembrar. En lo espiritual. Le aseguro a Dios. Ahí está la piedra. Pero si usted va a sembrar por sembrar. No. Hay que darle cuidado. Hay que darle mantenimiento a tu corazón. Para que florezca lo que Dios quiere. Que florezca en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hagámonos buena tierra. Esa es la arena fértil de Dios. Donde el cuerpo. Donde él puede plantar de los suyos. Y estés tranquilo y seguro. Que lo que va a salir de ahí. Son buenas uvas. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto van a dar esas buenas uvas? Amén. No necesitas perdón a sus amiguitas. Aunque le hayan parado el cabello. Hagan lo que le ha pasado. Le hayan quitado. No perdonen. No caguen con eso. Eso es lo que es. Sean libres. Porque él no llamó a libertad. No a esclavitud. Se sacó de ahí. No se meta a usted. Y la gente diga. El pastor es libre. Sí. Yo soy libre. Pero actúo como un hombre libre. Opero como un hombre libre. Amo como un hombre libre. Predico como un hombre libre. Porque el fruto del Espíritu está en mí. Y donde el Espíritu de Dios llega. Ahí hay qué. Ahí hay qué. Y allá hay qué. Somos libres. Somos libres de nuestra. Tóngase sobre sus pies. Colora. Este es fuerte. O sea. Calabaza. Calabaza. Cada uno para su casa. Y allá arriba. Para arriba. También hay comida. Gloria a Dios. Muchas gracias por ayudarnos.